¡Bienvenidos a todos! ¡Buenas noches! De nuestra próxima soberana de la Expoferia Uxtla 2009. Vamos también a solicitar la presencia en esta noche del responsable, de quien tiene la responsabilidad directa de todo lo que acontezca de aquí hasta el 22 de febrero. Me refiero al presidente del patronato de la Expoferia Uxtla, el señor Emilio Castañeda Higuera, que se encuentra con nosotros también en esta noche. Bienvenido a Emilio. ¡Mr. Baby Vegas Palmas! Ok, ¿cómo estamos, gente bonita de Uxtla? ¡Quiero escuchar un grito de las mujeres! ¡Dilicio! ¡Ahora vamos a bailar el ritmo que vamos a escrutar a todo el mundo entero con el ritmo! ¡Sa, sa, sa! ¡Bailando pegadito! ¡Moviendo tu culito! ¡Se acude mami sexy! ¡Pesto sí que tiene estilo! ¡Sa, sa! ¡Yo quiero bailar! ¡Aquí estamos, la fiesta! ¡A ver, DJ, va a cambiar la música tantito! Ok. ¿Dónde están las chicas solteras? ¿Dónde están las venas? Nosotros somos sus amigos del grupo Los Mexicanos. ¡Y esas palmas! ¡Vamos hacia arriba! ¡Vamos hacia arriba! ¡Que sigan las fiestas! ¡Nosotros ya llegamos! ¡Que sigan las fiestas! ¡Somos los mexicanos! ¡Que sigan las fiestas! ¡Nosotros ya llegamos! ¡Que sigan las fiestas! ¡Somos los mexicanos! ¡Palmas! 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 ¡Palmas arriba! ¡Palmas! 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 Dime qué pasará mañana cuando tú no estés Yo no sé qué pasará, pero te voy a volver Te voy a volver, mi piso me ha dado amor Era una noche cuando solía viajar Y era tu corredor a comprar Clavaste en tu mirada y mi mente enloqueció Desfruto mi salida, una chica anunció De ti quería todo pasar en el rumbo Desfruto mi salida, una chica anunció Quien se va la tira, que levante la mano a las mujeres solteras Arriba, que soñe a mi cantor y el moneda Cuando vuelve en la cadera, cuando vuelve en la cintura A los hombres en la disco, los de Cristo Conca lectura, conca lectura, conca lectura, conca lectura Yo te vi, mamá, yo sé que no estás bien Y mientras que la deje de querer Estás equivocado, no sé qué pasará Porque viví en la noche de ayer Siempre me arrepentiré Perdóname, 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 perdóname No te importa si yo comía o sufría Los ojos se partían dos, mi corazón Ahora vienes para pensar que ya se ha arrepentido Y otras heridas sin ganar en ti, yo no confío Yo, yo, yo pensé que solamente tú eras mío Ya, 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 dime, robí, todo malagradecido Bye to me, until you knowarme Si tú no estás conmigo mami, I know only Cuando salmón la camisa, baby, me amó Te editamos toda la noche es también in the morning Ok, tú dices, porque siento amor Ven y tócame, siente como las del corazón Te pido perdón por lo que pasó, perdítenme compasión Y que te adúrame, que sentiste algo lindo por mí Perdóname, perdóname Y que te adúrame, que sentiste algo lindo por mí Perdóname, perdóname, perdóname Sentiste algo lindo por mí, perdóname Pero no, hombre, que si alguna vez Sentiste algo lindo por mí, perdóname Perdóname, perdóname Y que te adúrame, perdóname Y que en la piel tú me castigues, no Y que te adúrame, perdóname ¿Cómo dice? Una vez, dos, antes Quiero tenerte No me casas y te puedo perder No te quiero perder No te quiero perder No te quiero perder No te quiero perder Y todos los mexicanos, tú y yo te vete y japanekos ¡Con las manos de arriba! 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 ¡Con las manos de arriba Primera, nuestra reina de la Feria Huixla 2008, recibiendo el aplauso de su gente en esta noche, en sus últimos eventos de este reinado que ha durado pues el año completo antes de iniciar lo que será la Expo Feria 2009. Ahí está nuestra nueva y actual soberana, May Lim Primera.